Y es sólo por gracia, sólo por la fe, sólo en su palabra, sólo en Cristo Rey, así a la gloria, por su eterno amor. Los casados recordaremos nuestra boda. Cuando leemos estas parábolas, y en esta en concreto que vamos a leer hoy, cómo el novio tarda mucho en llegar. Bueno, nuestra cultura es al revés, ¿verdad? Es la novia la que tarda. Y tarda, y tarda. Todo por amor a la verdad, la mía no tardó, la hicieron tardar, pobrecita. Los fotógrafos llegaron tarde y ella tuvo que entrar tarde en la iglesia. Venga, otra vez el tópico de que la novia llega tarde. Pero a lo mejor la mía es la excepción. Estaréis pensando, mi esposa sí que se retrasó. Porque se tienen que engalarar, se tienen que vestir. En esta parábola vemos que es al revés, es el novio el que tarda. Es el acostumbre en el pueblo de Israel, que era el novio con sus amigos el que iba a buscar a la novia en su casa. El novio tarda. Los cristianos, la iglesia del Señor, decimos, nuestro novio también tarda. El Señor Jesús tarda en llegar. Pero no tarda porque sea tardón. Tarda porque nos deja tiempo para engalanarnos, para buscar la santidad, para que muchos procedan al arrepentimiento. Por eso, tarda. A veces cuando en una boda la novia o el novio tarda, nos puede ser un poco molesto porque estamos allí sentados esperando, ¿verdad? Y pasa un cuarto de hora, media hora, una hora. A veces que tarde nos va bien. Recuerdo una ocasión que iba a una boda de unos amigos y el mismo día me ponían un examen en la universidad y corriendo acababa el examen y me iba a casa a vestir y rápido llegando a la iglesia pensando que ya había perdido toda la boda y encuentro a toda la iglesia, a todos los hermanos conversando en la puerta y les pregunto, ¿ya se acabó? Y me dicen, no, aún estamos esperando a la novia. Y yo, bien, no me he perdido nada. Una hora más tarde, llegaba la novia y podíamos celebrar la boda. Aquí, en esta parábola, el novio está tardando, pero está tardando para que nosotros tengamos tiempo para prepararnos para su venida. No está tardando por capricho, está tardando por nuestro bien. Y la pregunta es, ¿cómo estaremos de listos, de dispuestos cuando el novio llegue, cuando el esposo llegue? En la parábola del domingo pasado, recordemos, ese banquete de bodas hablaba de unos invitados que rechazaron la invitación y de otros invitados, unos nuevos invitados que son traídos al banquete de bodas. En esta parábola, ahora tú y yo no somos parte de los invitados. En esta parábola, tú y yo somos parte de ese séquito que está esperando que llegue el novio para acompañarle. Era costumbre judía que la novia tuviera una comitiva, unas amigas que la acompañaban y asimismo el novio tenía unos amigos que le acompañaban a la boda. Cuando el novio llegaba, acompañado por sus amigos, llevaba a la novia y sus amigas al banquete, a esa fiesta. De aquí que veamos en nuestras Biblias ese término, vírgenes, porque las amigas que acompañaban a la novia eran jóvenes doncellas, casaderas, que acompañaban a su amiga y que estaban preparadas para ese día. En ese contexto de cómo se celebraron las fiestas de boda en el pueblo de Israel, es que el Señor nos da esta parábola. Vamos a leerla. En Mateo capítulo 25. Leeremos los versículos 1 al 13. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo El cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Palabras de advertencia para todos nosotros. En esta parábola encontramos nada más empezar algo peculiar diferente a las demás parábolas. A lo mejor os habéis dado cuenta. Todas las demás parábolas dicen el reino de los cielos es pero esta no dice así, ¿verdad? Dice el reino de los cielos será. Estamos delante de una parábola apocalíptica. Nos está hablando del futuro. Nos está hablando de un aspecto del reino de los cielos que ahora mismo no podemos ver pero que cuando el Señor venga sí veremos. El reino de los cielos será. Hay aspectos que son muy presentes entre nosotros y hemos visto la parábola del tesoro escondido y la parábola del grano de mostaza tantas otras y hay aspectos del reino de los cielos que habremos de ver cuando el Señor venga. Eso será evidente, manifiesto. En esas parábolas apocalípticas dejadme llamarlas así son las que veremos hoy y la próxima. La parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos. ¿Qué pasará cuando el Señor venga? ¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos? ¿Cómo nos hemos conducido cada uno de nosotros? ¿Cómo será ese reino de los cielos en su manifestación final? Un poco antes, si leyéramos el capítulo 24 en Mateo se nos describe la segunda venida del Señor Jesús y cuando venga a buscar su iglesia y a juzgar a los vivos y a los muertos se nos dice que el sol se oscurecerá versículo 29 que el Señor Jesucristo aparecerá sobre las nubes del cielo versículo 30 que los ángeles juntarán a los escogidos versículo 31 que el Señor vendrá con poder pero que el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo el Padre versículo 36 y entonces el versículo 42 se nos dice velad pues porque ese día se acerca y no sabéis si es mañana no sabemos cuándo va a ser ese día que el Señor venga lo que sí sabemos ciertísimamente es que viene y decimos sí Señor ven pronto pero estamos dispuestos estamos preparados para el día en que venga velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor versículo 44 estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis cuando el Señor venga unos serán juzgados para vida eterna otros serán juzgados para condenación eterna estarán dos en el campo el uno será tomado el otro ha dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada ¿y cómo sabemos que el Señor viene? nos dice el versículo 37 que será como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre ¿cómo fue en los días de Noé? Noé construía su arca todos sus vecinos se burlaban de él y él por más que más que les anunciaba que el Señor me ha dado esta instrucción y que viene el juicio no querían escuchar no querían creer incluso Noé no sabía el día hasta que Dios le dice ya entra en el arca entra en el arca y la puerta se cerró y ya no hubo más oportunidad de arrepentimiento ni de salvación ¿cómo era en los días de Noé? la gente hacía su vida normal se casaban se daban en casamiento empezaban un negocio hacían sus planes hasta que el día llegó así será cuando venga el Señor vendrá por sorpresa y todo el mundo estará haciendo su vida el Señor no nos va a avisar va a decir vengo mañana a las 12 y 4 vendrá como ladrón en la noche ¿te avisa el ladrón cuando va a venir? no cuando te dice vengo a robar mañana después de comer sencillamente se presenta te das cuenta de que el ladrón ha venido porque ha hecho estragos en tu casa ¿verdad? lo ves todo diferente cuando el Señor venga vendrá sin avisar vendrá por sorpresa vendrá inesperadamente así que hemos de estar preparados cada día continuamente siempre dispuestos el reino de los cielos se ha acercado ya con la visita del rey cuando el rey vino nos dijo el reino se ha acercado el reino ha venido en cada corazón allí donde está el espíritu del Señor presente está el reino de los cielos en su iglesia está el reino de los cielos donde el evangelio es predicado se extiende el reino de los cielos el reino de los cielos es está pero a la vez decimos venga tu reino el reino de los cielos se ha manifestado aún con mayor plenitud con mayor poder por eso leemos esta parábola y leemos el reino de los cielos será el rey vino pero el rey viene y viene a buscar a los suyos no sabemos cuándo pero viene pronto y los que somos del Señor decimos maranatas ven pronto no tardes más ya estamos a punto estamos listos ven ya a buscarnos por favor después de toda esa preparación en Mateo en que nos habla de la segunda venida del Señor empieza esta parábola diciendo entonces y ahí está hablando el Señor a nuestros corazones si todo esto ha de ser así como estoy explicando si el Señor va a venir de esa forma gloriosa majestuosa visible por sorpresa entonces como de ser nuestra vida como hemos de vivir como hemos de estar preparados dispuestos y nos pone esta parábola como ejemplo de nuevo que maestro Señor Jesús que ejemplos tan maravillosos encuentran para nuestro bien y nos habla de 10 vírgenes tenían que ser 10 ¿verdad? que sabemos del simbolismo de los números en la Biblia el número pleno el número perfecto 10 vírgenes encalanadas preparadas vestidas perfumadas esas 10 vírgenes aparentemente son iguales las 10 han sido invitadas a la boda y han dicho sí bien qué ilusión para acompañar al novio para acompañar a la novia las 10 han dicho que sí están dispuestas las 10 se han preparado han buscado su mejor vestido sus mejores pendientes el mejor perfume las 10 sienten mucha ilusión y un gran afecto por el novio y por la novia quieren estar ahí acompañándoles y estar en ese banquete en esa fiesta las 10 aparentemente iguales las 10 también están cansadas ah yo creo que se levantaron demasiado pronto para ir a la pelu ¿verdad? claro no les daban otra hora están cansadas todo el día preparándose engalanándose esperando al novio nos dicen que el novio no llega hasta media noche debían estar agotadas cansadas se sientan reclinan un poco a la cabeza no se quieren dormir claro no se quieren dormir quieren estar atentas pero es que están cansaditas pobres se quedan dormidas se quedan dormidas solo querían descansar un poco pero se quedan dormidas que retrato de todos nosotros hermanos estamos esperando que el señor venga esperamos con ilusión esperamos con anhelo esperamos con entusiasmo pero a veces nos cansamos señores que tardas mucho señores que te habrás olvidado de nosotros señor cuando has de venir y a veces nos sentimos no solo que nuestro cuerpo se duerme nuestra alma también se duerme ¿verdad? ay dejamos de orar dejamos de leer la palabra dejamos de congregarnos dejamos de compartir la fe está tu alma dormida necesitas que a medianoche alguien te pegue un grito como estas jóvenes el señor viene despierta que el señor viene estemos preparados estemos dispuestos porque el señor viene y viene ya y viene pronto estas diez jóvenes aparentemente exteriormente iguales han sido invitadas han dicho que si se han arreglado les hace ilusión están también cansadas y se han dormido aparentemente iguales todas ellas se han vestido con sus mejores galas todas ellas sienten un profundo afecto por el novio y por la novia igual que los creyentes todos decimos que amamos al señor y que le queremos venir ya venir pero nuestras fuerzas también flaquean fallan cabeceamos un poquito nos quedamos dormidos si les pasó a los apóstoles hermanos el señor les dijo velad y el señor se apartó para orar y sucedió por tres veces que cuando el señor vino ¿cómo encontró? a los tres durmiendo durmiendo y el señor les dice en Mateo 26 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu de la verdad que está dispuesto pero la carne es débil y el señor se iba a orar y aquellos intentaban estar orando pero sentían débiles se dormían hermanos dormirse no es necesariamente una señal de infidelidad al señor si estás dormido espiritualmente despierta y reconoce tu flaqueza reconoce que somos débiles que creemos que podemos más como Pedro señor yo nunca te dejaré y sacamos la espada pero luego nos sentimos abatidos nos sentimos débiles dormirse es señal de debilidad de flaqueza de que estamos cansados y si tu alma también se duerme y realmente sientes apatía por las cosas del señor por la palabra por la oración por congregarse si en esta mañana casi el Espíritu Santo te ha tenido que arrastrar hasta la iglesia porque no tenías ilusión de congregarte reconoce tu debilidad delante del señor despierta y dile señor hazme estar atento y dispuesto a tu palabra vigilemos nuestros corazones que no perdamos el apetito por lo que es espiritual porque necesitamos estar siempre velando la vida cristiana no son 100 metros lisos la vida cristiana es un maratón y vamos a estar siempre preparados para cuando el señor venga porque en cualquier momento va a venir listos como si hoy viniera como si hoy viniera como si escucháramos ya esa voz que nos dice el señor viene levántate pon aceite en tu lámpara y estále preparando busca la santidad busca la consagración busca la obediencia busca estar dispuesto delante de él cuando el señor venga como te va a encontrar si el señor te dijera vengo esta noche tú le dirías ay señor dame solo una semana por favor una semana todavía no que tengo tantas cosas que cambiar hay tantos pecados que he dejado hasta hoy hay tanto mal carácter de mi corazón que no he corregido pensando que tú pero señor si has tardado dos mil años yo pensaba que ibas a tardar dos mil más y que yo aún tenía tiempo para cambiar cosas para que cuando tú vinieras me encontraras listo pero ya vienes esta noche si el señor viniera esta noche ¿cómo te encontraría? estás creciendo estás creciendo en la palabra estás creciendo en obediencia en conocimiento del señor estás creciendo en santidad estás listo estás preparado estás dispuesto está tu corazón engalanado peinado perfumado está tu lámpara llena de aceite puedes decir sí señor ven cuando quieras estoy listo para ir a la mansión celestial al banquete de bodas recuerdo cuando Elizabeth y yo éramos novios hace unos cuantos años de eso ¿eh? cómo me gustaba arreglarme no es que no me arregle ahora ¿sí? pero bueno nos casamos un poco más atrás todos los hombres entre otras cosas para que ya tenemos a nuestra esposa que nos ayude a arreglarlo ¿no? me gustaba arreglarme para ir a verla y ella también llegaba guapísima siempre ¿verdad? recuerdo una ocasión en que me puse enfermo estaba en mi casa con mis padres en Manresa llevaba días con una gripe horrorosa y como hacía días que no nos veíamos a mi novia se le ocurrió una brillante idea venir por sorpresa vaya sorpresa no sé si se la llevó ella o yo la sorpresa abro la puerta de casa y es ella guapísima como siempre pero como estaba yo lo podéis imaginar con la bata el pijama las zapatillas barba de cuatro días despeinado y con un extraño engüento en la garganta que me había puesto mi madre para que se me fuera la gripe yo creo que el susto se lo llevó ella y aún así se quedó un rato conmigo a conversar a charlar eso sí que es amor hermanos eso sí que es amor lo curioso es que en ese extraño contexto yo aquel día había pensado verla para regalarme un anillo de compromiso y a pesar de mis extrañas circunstancias decidí dárselo en aquel momento y me dijo que sí repito eso sí que es amor por favor tal como estaba me dijo que sí y pensamos qué bonito qué romántico pero no nos equivoquemos eso que es tan bonito y tan romántico no es el mensaje de esta parábola no estés pensando que el Señor va a llegar y porque te ama tanto así como te encuentre te va a decir qué guapo eres no es ese es exactamente lo contrario el mensaje de esta parábola es que no puedes estar no dispuesto no preparado no engalanado para que cuando venga el Señor te quiere ver listo y está esperando de ti que estés listo como esas jóvenes dispuestas y con aceite en la lámpara está tu lámpara llena de aceite estás preparando para recibir al Señor espero que tu respuesta sea sí y que venga esta noche sí y que venga ya no sabemos cuando Él viene pero sabemos que sí viene y cuando llegue te va a sorprender o peor aún se va a sorprender Él cuando llegue y va a decir tú tú eres uno de mis hijos aquel que yo he comprado eres tú no me lo puedo creer porque estoy viendo tú con los mismos pecados tú luchando con las mismas tentaciones con los mismos vicios con la misma indiferencia con la misma falta de compromiso con la misma frialdad con la misma indisciplina con el mismo egoísmo hacia tu esposa con el mismo pasotismo hacia tus hijos con la misma frialdad en la oración con la misma desobediencia con la misma falta de amor hacia tu hermano yo no te conozco yo no te conozco porque aquellos que he comprado les he dado mi espíritu santo para que trabaje y transforme sus corazones tú quieres que cuando el señor llegue te diga tú yo no te conozco no te conozco hermanos no queramos sorprender al señor al contrario que cuando llegue encuentre aquello que está esperando cristianos preparados y con las lámparas llenas de aceite estábamos diciendo que aparentemente las diez son iguales si las pudiéramos ver aquí aparentemente las diez son iguales pero es la llegada del novio lo que hace evidente la diferencia entre ellas porque la diferencia entre ellas no es visible la diferencia entre ellas es espiritual interna hay cinco que son prudentes y hay cinco que son necias necias cuando se oye el grito a medianoche aquí viene el esposo salita a recibirle las diez se despiertan las diez ven que la lámpara está apagada porque el novio ha tardado mucho y se ha consumido el aceite pero hay cinco de ellas que tienen una pequeña tinaja y vuelven a llenar la lámpara cinco que han sido previsoras cinco que estaban preparadas en ese momento ya no hay apariencias que valgan en ese momento lo que es de más valor no es el vestido el modelito que se han puesto si es de seda o es de lino ni los pendientes ni los anillos ni el maquillaje ni el perfume de rosas que se hayan podido poner en ese momento cuando llega el novio lo que es de más valor es una virtud la prudencia hay cinco que estaban preparadas cinco que fueron necias y la llegada del novio les pilló por sorpresa las diez exteriormente van preciosas pero ahora en base a esa cualidad exterior ya no tenemos diez ahora tenemos cinco y cinco que diferentes que diferentes el novio ha llegado quien ha traído aceite en su tinaja quien quienes de ellas están preparadas para la llegada del esposo escribe el pastor James Montgomery Boyce en uno de sus comentarios hay muchos en nuestra iglesia que encajan con la descripción del señor por supuesto la parábola se aplica a la iglesia el contexto de estos últimos capítulos de Mateo del 23 al 25 es el tiempo que conduce a la segunda venida del señor luego debemos decir en base a la parábola y a nuestra observación que hay gente dentro de la iglesia que ha escuchado la invitación de Cristo y que de algún modo ha respondido a la invitación de Cristo y que incluso tiene afecto por señor Jesucristo pero que aún no están preparados para encontrarse con el señor Jesús son buena gente de iglesia jamás pensarían en decir algo en contra de Jesús pero no han nacido de nuevo no tienen el cambio interior que les capacita para entrar en el reino de los cielos nos damos cuenta de lo que está diciendo esta parábola es tremendo cualquiera de nosotros diría estas diez jóvenes están preparadísimas por supuesto que las diez entrarán en el banquete pero a la hora de la verdad solo cinco entran en el banquete si cualquiera pudiera ver esta iglesia podría decir que todos nosotros estamos preparados para entrar en el banquete de bodas celestial pero que pasará cuando venga el señor encontrará tu corazón dispuesto esa es la gran diferencia estás preparado para recibir al esposo eres un necio o eres un prudente decimos que una persona es necia cuando toma malas decisiones en su vida cuando no es previsor cuando no piensa en el mañana y que una persona es sabia cuando piensa en el porvenir cuando es previsor cuando planifica cuando toma las decisiones correctas que hacemos antes de hacer un viaje preparamos bien nuestro coche que no le falte gasolina que tenga los neumáticos a punto que haces con tu trabajo procuras no dejar para mañana las cosas tener en orden tu listado de clientes que haces con tu familia comprar abrigo para el invierno que no falte comida en la despensa planificar actividades con tus hijos pasar tiempo con tu esposa una vez por semana mi esposa siempre lee mis sermones antes de que los predique y a veces me hace notas en lápiz ahí donde dice pasar tiempo con ella una vez por semana tengo escrito ¡amén! ¿Eso es una indirecta? ¿Qué haces con el futuro? ¿Estás ahorrando para un plan de pensión? ¿Tienes un seguro de vida para cuando llegue tu fallecimiento incluso a lo mejor tienes preparado ya tu entierro y tu nicho y para pasado mañana ¿qué? Estás preparado estás dispuesto para el mayor de los compromisos para el mayor de los encuentros cuando estés delante de tu creador estás preparado para ese día aquí es donde la palabra del Señor y esta parábola nos apunta hacia la prudencia estás pensando en ese día más que en cualquier otra cosa en esta vida en ese día llegar a la presencia del Señor y que el Señor te encuentre dispuesto listo atento preparado no seas negligente en especial en las cosas que afectan a la eternidad no hemos de ser negligentes en nada pero mucho menos en las cosas que afectan a la eternidad no seas negligente con tu vida espiritual ¿acaso te presentas estudiantes os presentáis a un examen sin haber estudiado? pero que no te presentas al examen pensando bueno ya veremos cómo me va a lo mejor hasta me preguntan algo que sé ¿te presentas así al examen? no, te preparas estudias y entonces te presentas al examen los que buscáis empleo os presentáis a una entrevista de trabajo así como así ¿verdad? que os arregláis que os afeitáis que os ponéis colonia que vais con vuestro currículum y no te presentas a un puesto de trabajo que no tienes ni idea de aquello ¿verdad? hay una vacante para cirujano me presento te presentas a aquello que estás preparado para ello ¿cuanto más si las cosas de esta vida queremos ser prudentes y estar listos ¿cuánto más para ese encuentro con el Señor Jesucristo? ¿cuánto más que nuestras láparas estén llenas de aceite? ¿estás preparado? no es algo lejano no es algo lejano y nuestra mente nos puede engañar y pensar si el Señor ha tardado ya dos mil años ¿cuánto tardará? tengo mucho tiempo para prepararme para ese encuentro no porque ya sea que el Señor venga o que tú vayas puede ser mañana que estés delante de Él puede ser mañana no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos mañana podrías estar sentado ante el trono de Dios ¿estás preparado? esta parábola nos está apuntando en esta dirección que es una característica interna es una virtud interior de los ciudadanos del reino de los cielos el pensar en el encuentro con el Esposo con el Señor Jesucristo los ciudadanos del reino de los cielos están preocupados por invertir espiritualmente por dedicar sus fuerzas en lo espiritual en la extensión del reino en el bien espiritual de su familia más que material en el bien de su propia alma en detrimento de cualquier otra comodidad de cualquier otra prioridad primero mi corazón y su relación con el Señor Jesucristo aquellos que de verdad aman al Señor le esperan de acuerdo hace años conversando con un joven en la iglesia teníamos la misma edad y yo le dije algo sobre el Señor que viene pronto y él me dijo ah no y dije ¿cómo que no? no, no, no que tarde que tarde porque yo primero quiero casarme tener hijos un buen trabajo una casa un coche y entonces que el Señor venga cuando quiera me quedé sorprendido por supuesto en el corazón del cristiano lo primero es encontrarse con el Señor no anhelamos más otras cosas de esta vida porque lo que está por venir es muchísimo más excelente que todo lo que podamos tener aquí encontrarnos con el Señor es nuestro primer deseo nuestro primer anhelo velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir vendrá como ladrón en la noche vendrá por sorpresa vendrá sin avisar dice que solo el Padre conoce que el día y la hora hasta los ángeles estarán sorprendidos los ángeles están preparados los ángeles están dispuestos los carros de fuego están a punto para descender están allí listos con sus espadas están esperando solo la orden del jefe de los ejércitos celestiales Cristo Jesús que les diga ya hoy ellos dirán hoy vamos a buscar a los redimidos pero ellos no saben ni el día ni la hora pero están dispuestos así de dispuestos estén nuestros corazones Lucas 12 35 dice estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan y que su señor a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga halle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia si los hallarí así bienaventurados son aquellos siervos pero sabed esto que si supiese el padre de familia a que hora el ladrón habría de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también están preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá mañana mismo podrías estar delante del trono del gran juez estemos preparados hoy pudiera ser la última vez que nos viéramos y mañana tú ya estuvieras delante de la presencia del señor o yo estuviera delante de la presencia del señor estemos preparados y entonces sale esta voz a medianoche que despierta a estas jóvenes aquí viene el esposo salid a recibirle y las diez se despiertan y se levantan y ven si están listas y hay cinco que tienen aceite y otras cinco que no tienen aceite y no tienen sus lámparas encendidas y la parábola no nos dice que esas cinco jóvenes fueran pobres por eso no habían podido comprar aceite o que no habían tenido tiempo estaban muy ocupadas y no habían podido comprar el aceite o que no habían tenido la ocasión de ir a comprar el aceite tuvieron la oportunidad tuvieron la ocasión tuvieron el dinero pero fueron negligentes no estaban a punto entonces cuando el novio se acerca entonces se dan cuenta de que no están preparadas pero ya es demasiado tarde ya pueden correr a ver si encuentran al mercader para comprar aceite ya pueden correr de nuevo al convite a ver si les abren la puerta ya es demasiado tarde para muchos será demasiado tarde cuando llegue el Señor en los cielos con sus ángeles habrá muchos que entonces correrán habrá muchos que ahora no te escuchan que irán corriendo a buscarte y dirán predícame predícame va rápido rápido que viene Jesús será demasiado tarde para ellos habrá muchos que han rechazado la Biblia tantas veces que se la has regalado y correrán por la casa a ver si encuentran una Biblia para leerla rápidamente ya será demasiado tarde para ellos que no sea demasiado tarde para ti que tantas veces has escuchado la verdad que tu cristianismo no sea un cristianismo solo de apariencia señor mírame estoy listo estoy preparado que tu cristianismo sea un cristianismo de corazón también que sea tu corazón el que está dispuesto querido hermano hermana tú sabes la diferencia entre lo que los demás vemos y lo que hay en tu alma solamente tú y Dios lo saben pero escucha la parábola y si no estás preparado tiembla tiembla y busca llenar esa lámpara de aceite prepárate delante del Señor mira tu vida cuantas oportunidades te ha estado dando el Señor arrepiéntete de tus pecados lee la palabra ora sirve busca cambia alaba ahora tienes la oportunidad hoy es día de salvación no sabemos si hay mañana hoy es día de salvación entonces esas cinco en su desesperación el novio se está acercando no tienen aceite en su lámpara ¿qué es lo que se les ocurre? acudir a las cinco prudentes ¿verdad? danos de vuestro aceite danos de vuestro aceite pero estas cinco mujeres prudentes no comparten su aceite la respuesta es muy clara si compartimos el aceite con vosotras rápidamente os va a faltar a vosotras y a nosotras también mejor ir vosotras a comprar aceite para que no nos falte también a nosotras no es una respuesta egoísta es una respuesta prudente si queremos una parábola sobre la generosidad vayamos al buen samaritano ¿sí? esta parábola no nos está hablando sobre la generosidad nos está hablando sobre la prudencia y estas cinco jóvenes son prudentes si los damos de nuestro aceite nos va a faltar a nosotras también id a comprar a no compartir ese aceite esta parábola nos está enseñando algo tremendo que la condición espiritual de tu hermano no es válida para ti que tu hermano no va a derramar de ese aceite de su lámpara en la tuya para que tú también tengas que eres tú y sólo tú delante del Señor que tienes que estar dispuesto ninguno de nosotros llegará al juicio final y dirá Señor uff había muchas cosas malas en mi vida muchas cosas que debiera haber cambiado pero mi padre era más duro pero mi hermano era un hombre muy santo pero mi tía era misionero pero mis hijos mira que fieles han sido no puede venir aceite de una lámpara a otra lámpara eres tú que has de tener tu lámpara llena y dispuesta delante del Señor estás tú preparado hubo cinco que estaban preparadas se unieron al séquito siguieron al esposo hacia el banquete las otras cinco que corrieron a buscar aceite no estuvieron a tiempo y se cerró la puerta que imagen tan tremenda yo no puedo dejar de acordarme en el génesis cuando leo esta expresión y se cerró la puerta del arca ¿cuánto tiempo tuvieron aquellos que estaban fuera del arca para responder al mensaje a la predicación de Noé ¿verdad? y no hicieron caso y se cerró la puerta y el momento que Dios cerró la puerta no la cerró Noé la cerró Dios en el momento que Dios cerró la puerta ya no había más oportunidad entraron todos en el banquete de bodas se cerró la puerta y aquellas cinco que se quedaron fuera fuera se quedaron no hubo más oportunidad para ellas así será en el día final cuando el Señor Jesucristo venga con sus ángeles rescate a los suyos y los lleve a la gloria se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidad de salvación y habrá quienes gritarán y llamarán a la puerta y dirán Señor, Señor ábrenos y que respondió el novio de cierto os digo que no os conozco también leemos en la palabra el versículo 12 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mi hacedores de maldad hermanos velemos velemos porque no todo el que parece estar preparado realmente está preparado no estemos preparados solamente en nuestro exterior no nos conformemos con cumplir con una vida cristiana con una vida religiosa que nuestro corazón esté preparado muchos se llaman a sí mismos cristianos muchos tienen la apariencia de piedad muchos dicen que esperan la llegada del esposo muchos dicen que aman a Jesús pero en realidad sus corazones están detrás de otras cosas detrás de otras cosas el reino de los cielos es como estas diez vírgenes unas estaban preparadas porque de corazón esperaban al esposo otras no estaban dispuestas ¿quieres saber cuál es el secreto de esta parábola? había cinco que realmente no estaban esperando al esposo estaban hablando de la vecina o del modelito que llevaban o de las novedades de sociedad había cinco que sí de corazón estaban esperando al esposo y por eso tenían su lámpara llena de aceite es tu pensamiento en todo tiempo Cristo Jesús entonces estarás preparado para cuando Él venga o tu corazón va detrás de otras cosas ídolos de nuestro tiempo ídolos del corazón la fama el dinero los placeres la vida si tu pensamiento es de verdad Cristo Jesús tu corazón estará listo para cuando Él venga recuerdo una cancioncita que cantaba yo de niño en campamentos la letra es muy simple y decía mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú mi pensamiento eres tú Señor mi pensamiento eres tú al levantarme solo pienso en ti al mediodía solo pienso en ti al acostarme solo pienso en ti mi pensamiento eres tú la puedes guardar como un lema en tu corazón está describiendo lo que es tu vida interior estás pensando anhelando soñando buscando la llegada del esposo y porque estás esperando la llegada del esposo todo en tu vida va a reflejar esa inquietud ese anhelo ven pronto Señor Jesús vamos a orar Señor danos corazones así como esas cinco jóvenes estaban deseosas que tú llegaras anhelaban tu llegada y no solamente se habían preparado por fuera sus vestidos sus pendientes su perfume se habían preparado también por dentro Señor amaban la llegada del esposo deseaban la llegada del esposo y ese deseo profundo y ese pensamiento centrado en que el esposo llegaba les hizo estar dispuestas les hizo estar ser prudentes ser precavidas tenían sus lámparas llenas de aceite y sus tinajas llenas de aceite haznos así Señor queremos ser cristianos que estemos anhelando tu llegada pensando en ti en agradarte a ti en servirte a ti en que dirás cuando tú llegues y nos veas estamos deseando ese día para que cuando tú vengas puedas decirnos bien buen siervo y fiel entra en el pozo de tu Señor danos corazones santos corazones obedientes corazones que trabajen por la extensión de tu reino dispuestos y preparados para encontrarse contigo nuestro creador nuestro redentor en precioso nombre del Señor Jesús amén Amén.